el sevilla se ha impuesto por dos tantos a cero al athletic club y lo ha en un choque de equipos que quieren estar la próxima temporada en competición europea salía mucho mejor el conjunto vasco al rectángulo de juego dominaba durante los primeros 15 o 20 minutos de partido pero marraba sus ocasiones y veía como el sevilla se adelantaba en el marcador por mediación de gameiro golazo en la combinación del francés con vitolo que le habilitaba al espacio para que éste con su velocidad ganase en la carrera tanto a la por como a urpegui y batiese por bajo definiendo bien al guardameta gorka iraizos de ahí al final de la primera parte igualdad en el partido y dominio del sevilla o al menos mejores sensaciones del sevilla durante la segunda parte llegaba el segundo de gameiro después de un penalti muy protestado por el athletic club y lo ha pitado por el aporte sobre gregor krijovia jugada muy extraña la del penalti que supuso el 2 a 0 para el sevilla en el tramo final del partido el athletic prácticamente no creo peligro sobre la portería de sergio rico pero una noticia tan mala casi como la derrota para el conjunto vasco es la lesión de raúl garcía futbolista importante que veía como vitolo caía sobre su rodilla izquierda y que parece que tiene un esguince bastante fuerte en dicha articulación se ha temido incluso por la rotura 2 a 0 le ganó el sevilla el athletic vuelve a marcar gameiro los dos tantos del delantero francés chavista